¿Por qué no regresé? ¿Por qué no regresé? Cuando me lo pedían ¿Por qué no regresé? Es que mi orgullo no me dejó volver Y él fue el culpable, no lo diré Ahora ya están grandes y me pongo a pensar Que no solo el dinero necesitaban De su papá Necesitaban un teguía Y también un consejo Y que estuviera presente En su alegría Oh, pesar Oh, no quisiera volver Pero mi orgullo no me deja No me pongo a pensar De cuántas cosas me perdí 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 sus cumpleaños Perdí sus momentos Y en sus decepciones No lo supe consolar No lo supe consolar Es que yo quise volver Pero mi orgullo no me deja Pero mi orgullo no me deja Que se vayan Que se vayan Que se vayan A las pandillas A matar la tristeza Que tú les dejaste Que ya te los quitó la calle Ahora lo que haces Ahora lo que haces Les ves juzgarlos Más recuerda bien Tú los empujaste Querían un amigo Y hoy si les fallaste Que tras mi padre fuiste tú No supiste valorar Siempre besos que viví Y esas cuantas veces Y esas cuantas veces Jugaste con ellos También cuantas las veces Que dijiste No tengo tiempo ¿Por qué no regresé? 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 ¿Nos treskor es que Vipera mucho